Marta Susana, tú has llegado primero en Argentina y tuviste éxito, luego en México y tuviste éxito, luego aquí en los Estados Unidos y para todo el resto de América Latina y volviste a tener éxito. Cuentas con un hermano. Ahora, que si estás a punto de salir a tu programa y no sabes qué preguntar o qué hacer, aquí tienes a tu enciclopedia. Bienvenida Marta Susana. Y de verdad me alegra muchísimo tu éxito, te lo mereces, eres una gran mujer, un gran ser humano, una gran profesional, por eso Dios te recompensa, te deseo lo mejor que Dios te bendiga siempre. Porque todos sabemos lo espléndida conductora que eres, desde que empezaste aquí en la XCW, una de las mejores estaciones de este país, de estaciones de radio de este país, donde nos entrevistaste a todos los que trabajamos en el medio artístico. Desde la pelea esta noche. Déjame ver una cosa. Marta, Marta, Marta. Ok. A ver cómo, ábrete la sala, a ver. Ahí va, ya vi, ahí, ahí, ahí. Mira un diablo ayudando a un ángel a sentarse, arriba. Para que veas. La sala, a ver. Una, Por primera vez hacía un show en Estados Unidos en vivo. Nunca había hecho un show en vivo. O sea, era un montón de retos. Si no hubiera sido serio, y yo hice una apuesta con un comentarista de aquí de México y le dije, en cuanto me encuentres un caso que no es verídico, yo me voy. Yo me voy. A mí me han pasado la mayor parte de las cosas que le pasó a esa gente. Yo me casé, me divorcié, tuve que criar a mi hijo sola, me maté de hambre, tuve buenas épocas, tuve malas, porque escogí un mal padre. Eso no me lo voy a perdonar nunca, el que mi hijo se haya criado sin padre, por la elección que hice yo. Yo tenía, tuve muchas enfermedades por el programa. O sea, me dio divertículos, me dio mareos, vértigo. Tuve muchas, tenía una confusión terrible. O sea, tú sabes lo que es estar en foros horas y horas. Y eran cinco problemas diarios. Bienvenidos, con ustedes, la señora de la confianza en Cuéntame tu Historia. Y como lo prometido es deuda, yo me siento honrada de recibir en esta casa a Juan Manuel Márquez. ¿Cómo se siente un hombre que, después de haber visto la pelea, todos nosotros, descubrimos que no hay un solo round donde usted haya perdido? Después de esa gran pelea que le dimos a la afición, que le dimos a la gente, pues un gran coraje por la decisión que tomaron los jueces. Usted llegó a expresar el hecho de decir, después de esto, creo que debo retirarme. Porque la gran frustración, la gran impotencia de un hombre que se había entrenado seriamente, que todo un país estábamos esperando que ganara y que lo ganó, ¿significa que estamos en manos de una mafia boxística? No lo quiero tomar como mafia, pero sí cuidando los intereses, no sé, de Las Vegas. Pero yo creo que existe mano negra ahí, como en este caso estamos llamando mafia, sí existe. Ellas, si se fijaron en el video que les mostramos, se abalanzaron a tomar el condón y abrirlo con la boca. Un condón no se abre con la boca porque hay muchas posibilidades de que se rompen. Simplemente lo toman así por sus manos, y lo jalan y se abre. Oye, ¿este es un sexólogo o qué cosa es? ¿Qué te parece? Ya viste, anoche ustedes con el punto G. Anoche toda la conversación en el punto G. Ahora este otro va a mostrar cómo se pone en el boxismo porque este otro va a ponerlo. No estamos implicando, Marta Susana. No te implicarás tú porque a mí no me avisaron. No era el precio, el precio es otro si van a hacer este punto. Bueno. Guatevisión. Parecinta. ¿Por qué usted tiene que ser hijo de él, si usted es hijo de Dios? Porque él es Dios. ¿Este señor cómo va a ser Dios? Se vende a los niños. ¿Usted cura y todo eso? Claramente. ¿Por qué se admiran de que yo tenga el valor de decir que soy Dios? Yo conocí a otra persona. Yo quiero que me venga aquí y me deje en paz. Adelante, por favor. José Hernández. Yo me voy a ir. ¿Pero cómo va a ser Dios? Me dejó vertida. Y se fue. Hasta machetazos me ha metido. Me engañó por otra mujer y después quiere que yo lo trate bien. No, usted con su hijo quiere el mismo destino suyo, del lavacarro. Yo quiero que mejor trabajen conmigo. El estudio no vale. Este señor está en la total infancia. Ella es una cualquiera. ¿Acaso están haciendo algo malo? No, no. Él la quiere para ella. No, no. Yo la quiero mucho a ella. Yo la quiero un niño de ella. Su hijo puede estar en este momento contaminado. Telemundo. Dare to discover a new world. ¿Usted lleva cuántos años ya en la animación? Tengo que decirlo. No es necesario, pero podemos, nos puede dar una ideita en el panorama. A veces convertirse en la mamá, en la amiga, en la psicóloga de muchas de las personas que van a su programa. Mira corazón, eso me ha costado el precio de no tener galán nunca en la vida. Ella es ganadora de un premio de Ace, también de Shine Award, como mejor programa en el género de talk show y como mejor programa del año. Ella es Marta Susana. Un aplauso por favor. ¡Ay qué lindo eres! ¡Wow! ¿Te gustó la presentación mi amor? ¡Ay qué barbaridad! Usted se merece eso y mucho más. Sinceramente para nosotros es un honor que esté compartiendo con nosotros. Mira la gente ahí en su casa quiere saber cómo fue que tú comenzaste. Nosotros sabemos que eres periodista, así empezaste. Y cuéntanos un poquito más, también fuiste directora editorial de Televisa. Y de momento caíste en la televisión. ¿Cómo fue eso? Bueno, realmente yo nací en televisión. Yo estuve en Canal 7 en Argentina haciendo noticiero. Es lo primero que yo hice. Es el principio de mi carrera. Ya después seguí en radio, me cambié de país, me fui a vivir a México, viví 27 años en México, hasta que me fui un par de años a Miami. O sea, toda mi carrera la hice en México realmente. Cada vez me interesa más la problemática humana de nosotros, de las personas, los conflictos. Sí, recuperarnos como mujeres significa salir a la calle, a mantener hogares, a mantener hijos, a que los hombres nos usen y nos descarten como si fuéramos desechables. Y hacer doble trabajo, no solo ser sirvienta en la calle, sino ser sirvienta en la casa. Si eso significa haber adelantado como mujer, no estoy de acuerdo. Nosotros queremos que a partir de hoy ustedes vuelvan a ser las hermanas que fueron. Ojalá Dios nos brinde este milagro. Viola, ¿quiere usted venir por favor? Tanto que hicieron juntas las dos. Tanto que hicieron juntas. Como hermana, y como intérprete de nuestra música mexicana, y como mujer, te lo digo aquí enfrente. Yo no te guardo rencor, pero sí me duele todo lo que me has hecho. Paquita, ¿tú inventaste lo de inútil para decírselo a él? Sí. Así me dicen. Usted se deja. Bueno, en cierto modo está bien, creo. Inútil no es tema de la palabra. Ah, no, 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 claro. Y para cualquier persona farsante como usted, por supuesto que puede caber cualquier... Mire señora, le voy a pedir por favor que tenga un poco de mesura y su palabra, porque usted no sabe si yo soy un farsante. Y yo comprendo que él se escribió en México, pero eso no le da de derecho a usted, por más que lo admire, atentar contra la integridad de mi persona. Entonces la posición tuya es que este señor miente. Sí. Si me lee usted, señor, lo que hice, por favor. ¿El resultado? Sí, por favor. ¿Pasó o no pasó la prueba? Basado en la opinión mía, el resultado es positivo. Yo improviso absolutamente todo, no tengo ninguna pantalla que me esté indicando lo que tengo que decir, porque creo que tengo los suficientes valores para que la empresa pueda confiar en mí. Es que si no, no serías periodista. Cuando abro la boca, no dañar a nadie, ni pervertir a nadie, ni hacer mal negocio con el espíritu de nadie. Cuénteme su historia y yo le abro mi corazón.